¿Y qué estás haciendo? Cuéntanos un poquito, ¿qué estás trabajando ahorita aquí? Estoy grabando Cabo, una novela que se va a estrenar el 24 de octubre y ya pronto les voy a contar más de mi personaje. Es con Bárbara del Regil, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo han sido las grabaciones que nos fueron allá a Los Cabos? Excelente, nos han tratado muy bien Los Cabos, nos quedan varios viajes todavía, casi todos los estamos grabando ya, así que va a estar bastante interesante mostrárselo al público ya pronto, en un mes. Ya has trabajado con Bárbara, ¿no? Hace algunos años. Sí, 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 sí. En una serie ya, en la otra empresa, ¿no? Así es, como hace 10 años, 11 años más o menos, nos volvemos a encontrar ahorita. O sea que el ambiente de trabajo, pues bien con ella, ¿no? Ya se conocen. Sí, súper bien, nos volvemos a encontrar, te digo, no la había visto en 10, 11 años más o menos, si nos vamos moviendo para allá porque si no nos van a... Pero nos volvemos a encontrar y podemos tener la misma confianza y somos buenos compañeros entre los dos, podemos trabajar muy bien. Oye, Matías, ¿y cómo está tu... es niño, verdad, este... bebé? Ya ni tan bebé, ¿verdad? Sí, voy a otra. Ya grande, pues 11 años. Tiene 11 años ya mi accent. Oye, ¿y cómo ha sido el pues el criar a un chico que ya es casi un preadolescente? Sí, ya empieza la adolescencia, se ha vuelto un poquito más pesadito, pero no, o sea, en el sentido de que ya empieza a sacar su carácter, empieza a ver otras cosas, es un niño ya más, ya deja de ser niño y empieza a ser adolescente, entonces creo que lo único que me queda a mí como papá es comunicarme con él todo el tiempo para que, para tener esa comunicación y que no sea tan pesado el proceso de la adolescencia. ¿Te van a ganar de tener más hijos? Sí, claro, tengo ganas de tener otro. Este... no lo sé, no lo sé porque tengo que encontrar primero a la pareja. Y empezar a hablarle a tu hijo pues ya de sexualidad, ¿no? Porque pues ya, ya está... Sí, pues estoy en eso también, estoy en eso, siempre sigo muy abierto con él en ese tema y lo que me pregunte se lo voy a contestar de la mejor manera. Abrirme y no esconderle nada, ¿sabes? Hablarlo como algo natural. Claro. Oye, ¿cómo te sientes, Matías, de que seas considerado pues uno de los hombres más galanes, más guapos de la serie? Pues es que siempre yo, como que no me gusta tocar ese tema, sino que me gusta que vea mi trabajo. Digo, obviamente es un plus si te dicen eso, gracias, pero siempre trato de enfocarme en cada papel que interpreto. Claro. Y ahorita me imagino que ese look que traes así de cabello un poco medio rapado es por tu personaje. Sí, es el nuevo personaje, sí, es el nuevo personaje. Lo puse porque ya venía con el pelo largo haciendo varios proyectos, después pasamos a la herencia que fue con pelo más o menos cortito y ahorita dije, por favor, güero, con el güero Castro hablamos y dije, por favor, déjame tener el pelo bien cortito para cambiar completamente el look y cosa que yo también pueda sentir este nuevo personaje, ¿no? Claro. Y algún día te podremos ver como algunos actores lo han hecho que se dejan subir de peso. Sí, yo estoy abierto a todo. De hecho, siempre estoy llamando a ese tipo de papeles. Ahora acabo de estrenar una serie que se llama Armas de Mujer, que se estrena a finales de este mes en HBO. Y ahí hago un papel que es bisexual. Entonces fue un reto para mí hacer escenas con otro hombre de beso y todo eso. Siempre ando buscando cosas que me saquen de mi zona confort. Oye, seguramente con ese personaje te verán mucho más, pues la comunidad gay te querrá mucho más. Pues sí, o sea, también estoy interpretándolos a ellos, ¿sabes? Es como contar la historia. Este tipo siempre fue abierto a su... Tiene una esposa y una hija, pero siempre fue abierto con su esposa y le contaba que a él le gustaban los hombres. Entonces creo que hay mucha gente en esa situación que tiene su familia y que tiene una familia con una mujer hermosa y con sus hijos, pero también tiene la tendencia a que le gusten la gente del mismo sexo. Entonces creo que es posible. Entonces yo creo que también estoy... Ahora me toca a mí interpretar ese papel y contarle a la gente que no es tan problemático, ¿sabes? Es nomás que hay que tener comunicación. Oye, Matías, y hablando del tema... Gracias. Gracias.